Yo elegí ingeniería sin tener mucha idea en qué ingeniería quería entrar. Tenía claro que me atraía muchísimo la parte también de gerencia y por eso también elegí una universidad que tuviera dentro de sus profesores gente muy cercana a la parte de lo que es negocios, administración y no solo lo que es la formación técnica del ingeniero. Entonces eso hace que muchas veces las conversaciones siempre tengan el lado sensible de lo que puede pasar frente al cliente. En mi caso particular yo elegí ser emprendedora que es tratar de llevar una empresa adelante. Creo que esa visión y esa ambición y como hasta dónde puedes llegar creo que la universidad tiene eso de que te da como un impulso, te apoya y antes de que vos necesites como la parte de soltarte te está acompañando la universidad lo que nos apoyó muchísimo fue en aprender a caernos y levantarnos varias veces y que no sientas que no podés. Mi nombre es Carolina Bañales, estudié Ingeniería Telemática en la Universidad de Montevideo.